Costián, mira como terminó del paseo, mira esas manos, cochinas, esas zapatillas, ni que se digan, a ver mira esa cara, tu cara, mira esa cara, con moco, toda la cara de barro, tirado ahí en el suelo, mira esa ropa, todo cochino, mírenlo como están esas zapatillas, todas cochinas, sale aquí monstruo A ver, para ver tu cara, uy mira esa cara Sebastián, estás todo cochino, mira esas manos, párate porque ahorita te voy a lavar, pero, párate, párate Carita sucia, uy, carita sucia, uy, ahorita te voy a cambiar, ya Voto Voto Vota Vota ¿Eh? Vota No se dice eso, ya te he dicho No Ya, ya te he dicho que eso no se dice Ahí está Owen Ah, mongola, me ha sido asustar, eh Eh, 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 eh. eh, 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 eh Gracias.